¿Estás afirmando que entonces el famoso productor musical Adán Cruces secuestró a tu hija? Esta no es la primera vez que tu hija sale en televisión. ¿Por qué te demoraste en denunciarlo? ¿Dónde has estado todo este tiempo, León? Ahorita no puedo responderles. Lo único que me importa ahorita es recuperar a mi hija. Por eso tengo que entrar en el canal. ¡Déjame entrar, por favor! ¡Luz! ¡Luz! Te estás equivocando, Carolina. Seguramente escuchaste mal. León, zárate afuera. Eso es imposible. Así es, Adán. Tal como lo escuchaste. Me indican que el León de la Cumbia está rugiendo en las afueras del canal. Por favor, ya dejémonos de tonterías, ¿sí? Aquí corren riesgo los niños. Puede ser alguna persona peligrosa que se quiera meter al canal. Lo siento, Adán. Me indican que se trataría del mismísimo León, zárate. Entonces, ¿sí es mi papá? ¡Sí es mi papá! A ver, a ver, por favor. Un momento, señoras y señores. Aquí hay dos situaciones muy dramáticas y conmovedoras. Una mujer que clama ser escuchada. Un hombre gritando. Y ambos en busca de sus hijas. Señoras, por favor, dígale a todo el Perú. ¿Es verdad que Elisa es su hija? ¿De verdad eres mi mamá? Sí. ¡Eres mi hija! ¡Eli es mi hija! ¡Por favor! ¿Cómo le van a creer, Dios mío? ¿Cómo le van a creer a esta mujer? ¡Tú fuiste tú la que me quitó a mi Elisa! ¡Atrévete a negarlo delante de todos en Televisión Nacional! ¡Atrévete a negar que Eli es mi hija! ¿Cómo es posible que dejen entrar a esta mujer a un programa en vivo? ¿Qué clase de programa es este? Por favor, ¡está enferma! ¿Qué? Ay, no, Dios mío, pero ¿qué está haciendo? Alicia, yo la verdad la entiendo. Es su hija. Si yo viera a mi hija en Televisión, no podría quedarme con los brazos cruzados. Rebeca, Agatha Castro es peligrosa. Se ha puesto en vitrina. Ahora le puede pasar cualquier cosa, incluso su hija. Yo no soy ninguna enferma. La enferma eres tú porque me arrebataste a mi Elisa. ¡La hizo pasar por muerta! ¡Por Dios, ¡sáquenle aquí a esta mujer! ¡Sáquenla de aquí! ¡Está poniendo nerviosos a los niñitos! Yo solo he venido a reclamar que me devuelvas a mi hija. Es momento de que todo el mundo se entere quién eres realmente. ¡Agatha Castro! ¡Agatha Cruces, mamacita! Soy la esposa del señor Adán. Cruces es el tutor legal de estos niños. Y no voy a permitir que una enferma como tú venga aquí a un programa en vivo buscando sus 15 minutos de fama, por Dios. ¡Y ustedes sáquenme el micrófono! ¿Qué es esto? A ver, a ver. Vamos, por favor, vamos a darnos un respiro. Porque al parecer, señoras y señores, aquí hay más de un verso. Falta aire en el ambiente. Breve pausa y volvemos con todo. ¡Vamos por el aire! ¡Por Dios! ¿Qué está pasando hoy? Es que no tenemos... ¿Es verdad que el león de la cupida está gritando allá afuera? Sí, sí, está afuera. ¿Y amaneaste todas las cámaras? No, aún no. ¿Cómo que no? Pero ahora lo... Son unos inútiles. ¡Unos inútiles! ¡Oh! Anita, ¿de verdad mi papá está afuera? No lo sé, mi amor. Aún no lo sabemos. Mi mamita ha ido a ver, ¿sí? Tranquila. ¿Qué hace? ¡Suéltela! ¡No la toques! ¡Esta niña es mía! ¡Deje a luz tranquila! Usted no tiene ningún derecho. No tiene nada que ver con ella. ¿Ah, sí? ¿Eso crees? ¿Eso quisieras, modelito patético? Lamento que te tenga que contradecir. Este certificado me pone a mí como tutor legal de luz zaratea. ¡Sí! ¡Por favor, déjame pasar! ¡Quiero ver a mi hija, por favor! ¡Luz! ¡Luz! ¡Ahorita no puedo responder sus preguntas! ¡Entiéndanlo! ¿Pero cómo puede Adán Cruces haber secuestrado a su hija sin que tú hicieras nada? ¿Tienes pruebas que sustenten tus afirmaciones? Lo que pasa es que yo... Yo estuve... Adán Cruces me tuvo secuestrado todo este tiempo. Y ahora se está aprovechando de mi hija. Y por eso yo tengo que sacarla de ese lugar. ¡Luz! ¡Luz! Pero tu hija parece muy contenta estar ahí cantando. ¿Cómo explica eso? Lo que pasa es que todo este tiempo mi hija estaba amenazada por él. ¡Adán Cruces es un criminal! ¡Se los juro, es un criminal! ¡León! ¡Ay, hijo! ¡Eres tú! ¡No lo puedo creer! ¡Eres tú! ¿Usted es? ¡Ay, yo soy Guillermina, hijo! ¡Estás bien! ¡Ay, no lo puedo creer! ¡Guillermina! ¡Usted es la persona que ha estado cuidando todo este tiempo a mi hija! ¡Ah, sí, León, soy Guillermina! ¡No lo puedo creer! ¡Estás bien! ¡No lo puedo creer! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Por favor, saquen a esta mujer! ¡Seguridad! ¡Por favor, sáquenla de aquí! ¡No me voy a ir! ¡No me voy a ir! ¡No me voy a ir sin mi hija! ¡No te das cuenta! ¡Nadie me saca de acá sin ella! ¡Es mi mamá! ¡Agata, ya es mi mamá! ¡Por favor, no es tu mamá! ¡No es tu mamá! ¡Es una mujer enferma! ¡Por favor! Ya vamos a conversar, ya vamos a conversar después, pero ahora nos tenemos que ir. ¡Seguridad! ¡Déjala! ¡No le mientas más, por favor! ¡Ten un poco de compasión, Agata, por favor! ¡Llévensela, por favor! ¡Llévensela! ¡Sáquen a esta mujer, por favor! ¡Sáquen a esta mujer! ¡Por favor, es mi hija! ¡No! ¡No me llérenle, por favor! ¡Ay, mujer, qué se ama! ¡Suéltame! ¡Quiero que me digas la verdad! Muy bien. Esa mujer es lo peor del mundo. No te va a gustar saber quién es. Es un demonio. ¡No! ¡Ostén es mi tutor! ¡Mi papá está afuera! ¡Déjeme! ¡No te vienes conmigo, escuncla! ¿O quieres que los meta a todos estos en la cárcel por tu culpa? Ustedes no pueden ni contra la ley. Esta mocosa es mía. ¡No se la va a llevar! ¡No lo voy a permitir! Controla a tu profesora, Bobby. ¿O quieren ir a prisión los dos tortolitos? ¿Saben que yo lo puedo hacer? Los puedo meter dentro de un lindo nidito de amor. Usted no puede ser su tutor. ¡Luz tiene papá! Ante su ausencia, me dieron este papel a mí. Ese papelito es falso. ¿Usted cree que somos imbéciles? Lo siento, pero esta niña es ni mía. ¡No, suéltelo, Bobby! ¿Por qué no reconoces a esa señora? ¿Quién es? ¿La conoces o no? Lo que pasa es que yo... Yo tuve un accidente. ¿Qué clase de accidente? Ahorita no puedo contarle los detalles. En su momento lo haré. Pero ahorita, por favor, tengo que estar concentrado en mi hija. ¡León! ¡Permiso, permiso! ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué te fuiste así? Lo siento, José Luis, pero no podía esperar más. Tengo que recuperar a mi hija, ¿me entiendes? ¡Hoy mismo la tengo que recuperar! ¡No puede seguir a la once, maldito! ¡Papá! ¡Papá! ¡Se está llevando a mi hija! ¡Luz! 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 ¡Está secuestrando a mi hija, esa don! ¡Corre, león, vamos! ¡Ay, no, Dios mío! ¡Luz, es mi tano! ¡Párense, cabarrón! ¡Agárrenlo! ¡Estoy valiente y siempre me... ¡Era ella! ¡Era mi mamá! ¡Me vio en televisión y me reconoció y vino a buscarme! ¡Era ella es la mocosa! ¿De verdad eres tan estúpida para pensar eso? ¡Qué patética, de verdad! ¡Pero era ella! ¡Es ella, es mi mamá! ¡Por favor! ¡Ya, entre, entre, mocoso, ya! ¡Es imposible que tu verdadera mamá te haya reconocido en televisión! ¿Entiendes? ¡Esa mujer está loca, está mintiendo! ¡Sólo quiere sus 15 minutos de fama, nada más! ¡Ya, adentro! Yo pensé que de verdad usted había cambiado Pero sigue siendo la de siempre ¡Cállate! ¡Adentro, por favor! ¡Adentro! ¡Vamos, adentro! ¡Y sáquense, por favor, esos disfraces de porquería cumbiameros a defensa! ¿Qué pasa, Joya? Ese es el camino al aeropuerto ¡Adán se quiere llevar a luz! ¡No, no, no! ¡No puede ser! ¡No podemos permitirlo! ¡Acelera! ¡Anda más rápido, Joya! ¡Vamos! ¡Él no se puede llevar a mi hija! ¡Vamos, Vale! ¡Era León! ¡Era León, hija! Acaba de subir a un auto para perseguir a Adán ¡Ay, Dios mío! ¡El León libre! ¡Por fin una buena noticia! Ojalá alcance a ese delincuente Con Bobby intentamos impedir que se lleve a Lucecita Pero el muy desgraciado Llamó a unos hombres para que nos detengan Acabo de hacerle el pare a los de seguridad ¿Cómo es posible que le hagan caso a un delincuente como Adán Y no a mí, que chambeo aquí? ¿Alguna novedad? Nada Que era León Era León de verdad, Bobby Vino a buscar a Lucecita Y luego se fue persiguiendo a Adán en un auto Entonces es verdad El León volvió a aparecer Pero... ¿Se escapó de Adán? Ay, seguro que sí Pero ahora va a recuperar a Lucecita Ay, que todo salga bien Los que a mí me preocupan son los niños Con todo el alboroto También se los llevaron a ellos Anita, tranquila No les va a pasar nada ¿No has visto el exitazo que son? Adán jamás los va a exponer Y no va a dejar que Agatha les haga nada tampoco No les conviene Ay, Dios te oiga, Bobby Dios te oiga Ay, señor Cuida a mis niños Ay, protégelo de estas malas personas Ay, Anita Ay, hijo Cúrame que estarás Siempre a mi lado Cúrame Cúrame Qué bonito es Amarte Qué bonito es Compártelo Cúrame que estarás Cúrame que estarás